Club Deportivo Osorno Queremos expresar unas palabras en el sentido de que dar la bienvenida a nuestro club, a nuestra asociación dado que la asociación de Club Deportivo Osorno agrupa a todos los clubes de Osorno por lo tanto ya en conversaciones anteriores con el señor el manifestó la intentud de integrarse por cierto a la asociación de Club Deportivo Osorno entonces como yo tengo otra actividad creo que a los clubes carios tenemos que retirarnos pero si quiero antes que nadie me refiere a ustedes nuestra alegría de que se integre un nuevo club a la asociación ya que por anteceder que la plus esta asociación está creciendo bastante la asociación de foros y nos sentimos muy contentos nosotros porque ya va a haber un club más que se va a integrar a nuestra institución de tal manera que quiero que reciban nuestras más sinceras comunicaciones pues eso es lo que he hecho que no tiene ese sentido que hiciera expresar la palabra que ha sido el director de todo esto y que ya hemos tenido una asociación de bastante tiempo en que hemos colaborado en el sentido porque se anima a hacerlo y que en realidad no es tan fácil en realidad va a ser un club nuevo pero si lo que también quiero manifestar es que nuestra institución está absolutamente resuelta apoyarlo a ustedes en todo sentido para facilitarle algunas inscripciones de jugadores de la entidad de clubes de series entonces cueste con nuestro apoyo queremos nosotros ayudarles todos lo que queremos nosotros facilitarles las series cosas que de repente son pobres como rosa pero sí que eh está a los a los a los a los a los a los y que le felicito normalmente que tengan un éxito en todas las funciones que han estudiado y que a la directora que usted dure pero realmente es muy difícil conseguir directores para intervenciones las falencias son bastante grandes la gente que está integrando este directorio yo les solicitaría ojalá que lo hagan con mucho aviso con mucho deseo porque realmente la realidad del club es dirigente es compleja de repente y hay mucho desagradio y de repente muchas veces uno tiene que dar todo una mano pero la verdad la cosa es que tenemos mucha fuerza con lo que está haciendo y con el grupo que se pueda transformar que no se volverá así que yo les pido a ustedes que nos expuse y les felicito por este nuevo club y estaremos juntos dentro de nuevo muchas gracias gracias gracias